cuando estás haciendo un trabajo de acolchado es mejor usar la aguja para acolchar puedes ver la diferencia tengo una aguja para bordar a la izquierda la aguja para acolchar a la derecha es mucho más pequeña y te voy a platicar muchas veces no lo usamos porque es difícil para ensartar los ensartadores pueden romper el ojo o debes de conseguir uno especial para estas agujas lo que pasa es que puede debe sostener el hilo en la yema de los dos dedos de tu mano no dominante y pasar el hilo en caso lo voy a volver a sacar en caso que tengas muchos problemas para ensartarla lo que pasa es que a veces un lado es más fácil ensartar que el otro y si te da problemas vuelve a cortar el hilo con tus tijeras para bordar o para cortar telas te fijas yo aquí he estado usando esta aguja bastante y tiene un poco de pelusa ya en el ojo de esta manera ya al ensarto ya está lista para para empezar a acolchar voy a hacer un nudo pequeño y ya puedo empezar a acolchar